Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alo, bienvenidos a SWEET Hoy les voy a mostrar cómo leer los mensajes de WhatsApp sin dejar en visto Si es que ustedes no tienen WhatsApp Plus y tienen WhatsApp normal Entonces este tutorial les va a servir por si quieren ver los mensajes de WhatsApp y no dejar en visto Se van a meter a WhatsApp Se van a ir a los tres puntitos que están aquí arriba Luego en Ajustes, es el de hasta abajo, Ajustes Luego se van a ir a Cuenta Luego Privacidad Y aquí luego les sale esta opción que dice Confirmaciones de lectura Lo van a desactivar Y bueno así, ya eso es todo Con eso ya pueden ver los mensajes de WhatsApp Y pues a la otra persona no le va a salir en visto Y bueno amigos, nos vemos en un próximo video Los quiero mucho, adiós